Cada día podemos ver por nuestras calles como los pequeños acuden a sus colegios con sus mochilas a la espalda o bien arrastradas por un carrito. El doctor Manuel Arias, responsable de la Escuela de la Espalda del Hospital Reina Sofía, nos ha comentado algunos consejos para proteger la salud de los más pequeños de la casa. Entre otros, que el peso soportado no sea superior al 10% del del niño o que la carga se reparta de menor a mayor en la mochila y que ésta esté bien sujeta a la espalda. Se ha visto que hay una alta incidencia de algeas vertebrales en los niños. No se cree que a los niños les duele la espalda, a los niños les duele la espalda. Incluso se ha llegado a estadísticas de un 50% de niños con problemas de espalda. En el adulto los dolores pueden llegar al 80% de la población puede tener una lumbalgia, pero los niños se ven hasta un 50% de casos. Siempre que no existan barreras arquitectónicas, se recomienda el uso de los carritos y que éstos empujen hacia adelante, evitando la rotación continua del tronco. Unos hábitos durante el crecimiento de los pequeños que pueden ser muy beneficiosos en la edad adulta.